Música Ey, ya no deja eso, vamos a trabajar Entonces, cámara en mano Música 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 Hola y bienvenidos a Top 5 de Spinoff Con Joan Prats y Henry Frias Hoy tenemos un tema muy Especial, una de mis franquicias De terror favorita, la que más Me gusta, que también es una de las Más exitosas a nivel de taquilla No, y precisamente porque estamos ya casi en Halloween Entonces hay que estar en ese mood De los asesinos, claro, especialmente Con el señor Michael Myers Mira, tú dices el nombre Miguel Martínez, también pues O Miguel Myers, dependiendo del país Dependiendo de la zona Pero esta película que salió en 1978 Dirigida por John Carpenter La primera película de Jamie Lee Curtis Es una de las películas que ayudó A definir el género slasher De películas slasher Muchos de los estereotipos Características del género Se especificaron Se determinaron con esta película De la primera vez que se centra más en el personaje Del asesino, más que en la trama como tal Hay otras, pero esta como que lo hace Con mucho más efervescencia Sí, el misterio El misterio sobre todo Exacto, y entonces esta película Como muchas películas de terror De finales de los 70 y de los 80 Creó toda una franquicia ¿Qué pasa? Esta película, la primera es un clásico de culto Es una película que vale la pena verla para estudiarla Pero hay un tema que saca esta franquicia Aparte de las demás franquicias de terror Es que cuenta con varias líneas temporales Es decir, que si tú ves la primera Halloween Y salta a las 5 Es una cosa distinta Si salta a las 8 es otra cosa Y hay lo interesante también de este recuento que hemos hecho Que vamos también a la gente a explicar La línea de cada una de las películas Y también un poquito de unos datos interesantes Claro, ustedes ven esto Y ya saben cuáles películas pueden ver Si hay una línea temporal que les interese ¿Con cuál iniciamos entonces? Primero quiero aclarar que Halloween 3 no cuenta Porque no tiene nada que ver con Michael Myers Él sale en la televisión De una película, de un personaje En la película, está viendo una película de Michael Myers Ya tú sabes Ya, nada que ver Entonces vamos a empezar con la línea temporal original de Halloween Esta línea temporal está compuesta por las películas Halloween de 1978 y Halloween 2 de 1982 Esta es la línea original donde Michael Myers persigue a Laurie Strode Sus amigas y casi todo aquel que esté cerca de ella En la primera película conocemos el origen de Michael Myers Y el inicio de su rivalidad con la joven Laurie En la segunda parte se revela que en realidad son hermanos Y se supone que esa iba a ser la última aparición de Michael A mí me encantan estas dos películas Porque aunque se realizaron con tres o cuatro años de diferencia Las producciones, las filmaciones La historia ocurre en una sola noche Donde termina Halloween 1, continúa Halloween 2 Y verla una tras de otra Es muy interesante, es muy entretenido Y aquí es, como ya mencionamos Donde conocemos ese detalle de las relaciones entre Michael y Laurie Yo estoy un poquito distraído Porque estoy escuchando unos ruidos como extraños Pero bueno, independientemente de eso Yo creo que estas películas están bastante interesantes Porque narra como tú bien planteas Las líneas temporales que se conectan entre sí Porque tú para ver una película Y ver el sentido también la otra Como que la puedes ver al unísono Y ahí está lo interesante de esta franquicia Y lo bien hecha que está Sobre todo para el público que le gusta ese tipo de cine Un poquito más de horror Un poquito más sangriento Pero yo creo que está muy bien hecha Y la trama Y centrada también en el personaje como estas Como todas las que vamos a hablar Pero yo creo que ahí dieron un punto aceptado Con esta idea de unir dos líneas temporales Sí, entonces la idea del creador de Michael Myers John Carpenter Era terminar con el personaje ahí Y las próximas películas de Halloween Dedicarla a otro tipo de historias De terror Pero él se rindió Después de esa película Él terminó la película Supuestamente con la muerte de Michael Él vendió los derechos de la franquicia Y ya ahí saltamos a lo que sería La próxima línea temporal Eso te voy a preguntar ¿Dónde viene la otra? La otra viene cuando Los productores que compraron Los derechos de Michael Myers Dijeron no Esto no funciona sin Michael Y buscaron la forma para traerlo de vuelta Y ahora vamos A mi línea temporal favorita Que es La que vamos a ver a continuación Línea temporal de la trilogía Thorn de Halloween Está compuesta por las películas Halloween 4 The Return of Michael Myers Halloween 5 The Revenge of Michael Myers Y Halloween 6 The Curse of Michael Myers Esta línea temporal ocurre 10 años después De los eventos de Halloween 2 Donde Michael Myers está vinculado A una antigua maldición Llamada Thorn Que lo obliga a asesinar A su familia La trilogía La trilogía se centra en su sobrina Jamie Lloyd Y explora los orígenes místicos de Michael Añadiendo un elemento sobrenatural A la saga Esta línea temporal Estas series de películas también Ahí mostraron otro aspecto diferente De estas secuenas de películas ¿No? Sí, sí Y yo me recuerdo que yo Esa fue la primera Esa fue una de las primeras películas Halloween que yo vi La primera Antes de ver la original Y a mí me traumatizó Desde niño Ver esas películas Porque los arcos dramáticos Los personajes son muy oscuros Además los efectos Y ese Esa trama De que si es o no es Entonces es complicado Para un niño Tú tenías pocos años Sí, sí Y la figura de Michael Siempre imponente Siempre impone Sí, sí Esa máscara Esa forma del cuchillo Sí Y eso es algo que en cada línea temporal Mantienen Esa figura imponente De Michael Y eso lo vamos a notar En esta próxima línea temporal también Ok Línea temporal Del primer reinicio De Halloween Esta línea temporal Está compuesta Por las películas Halloween H20 Y Halloween Resurrection La continuidad De estas películas Retoma La historia 20 años después De los eventos De Halloween 2 Ignorando todas Las películas anteriores Laura Stroh Que fingió su muerte Vive con una nueva identidad Pero Michael Myers Regresa para encontrarla En la primera película Lauri finalmente Emprenda a Michael En un duelo decisivo En la segunda Michael sobrevive Y aterroriza A un grupo de jóvenes En una transmisión en vivo Desde su hogar Esta línea cierra Esta línea cierra con la aparente muerte De Lauri y Michael Siendo derrotados Bueno para mí lo que es interesante De esta línea Que empezó con Halloween H20 Que fue una celebración Del aniversario número 20 De la primera película Es que empieza con una película Muy buena Y la segunda es un disparate Es un insulto A la franquicia Es quizás la peor película De la franquicia Como un teléfono Que sonó algo así Pero bueno No, no, grabamos Esto es así El caso es que Esta línea temporal También es interesante Porque también plantea Una panorámica distinta Sobre todo este proceso De la película Que a mí me gusta muchísimo también Sí, tenemos que hablar Allá afuera de la gente Que no deje grabada Y no se trata Pero se supone Que esto es un estudio Pero sigue, sigue, sigue Bueno, sí, sí Pero vamos a la próxima línea temporal Esta línea temporal Es por un director Muy interesante Que es un horror diferente En realidad Y una línea temporal Dirigida por Rob Zombie Ay, me gusta mucho Ya tú sabes Línea temporal De reinicio de Halloween Por Rob Zombie Esta línea temporal Está compuesta Por las películas Halloween Y Halloween 2 Este reinicio Dirigido por Rob Zombie Ofrece una versión Más oscura Y brutal De la origen Del Michael Myers La película del 2007 Es una nueva interpretación De los eventos De la original De 1978 Mientras que Halloween 2 Sigue su propia continuidad Con un enfoque Más psicológico En los personajes Y una exploración Más profunda De Michael y Laurie Strode Bueno Estas películas Son muy chulas No son No tienen nivel De calidad De las originales Desafortunadamente Pero especialmente La Halloween Del 2007 Es una reinterpretación Muy gráfica Muy cruel Muy violenta Del origen De Michael Myers Y vale la pena Verla para poderla Contrastar con la original Y no Y esta también Se hace como un recuento De como era hace 20 años Y se vuelve la realidad O sea Juega mucho con esa historia De antes y después Y sobre todo Que plantea una historia Distinta sobre el personaje Que ahí es que la gente Se atrapa un poquito más A pesar de como dices La calidad no es la misma Claro Y también fue muy inteligente Ignorar todo lo que ocurrió antes Para hacer su propia versión De todos los eventos De cero ahí planteando Exacto Pero La próxima línea temporal Se llevó del ejemplo De la Otra línea temporal anterior Ignora todo Menos la película original Esta nueva línea temporal Continúa Solo después De Halloween 1 Del 78 Línea temporal Del reinicio moderno De Halloween Esta línea temporal Está compuesta Por las películas De Halloween Halloween Kills Y Halloween Ends Esta línea ignora Todas las secuelas Anteriores Y es una continuación Directa De Halloween De 1978 Se establece 40 años después De los eventos De la original Con Laurie Strode Lista para enfrentarse Nuevamente a Michael Myers Quien ha estado Encarcelado Todo ese tiempo A lo largo De esta trilogía Se continúa La historia centrada En la confrontación Final entre Laurie y Michael Estas películas A mí me encantaron Porque fue la primera Oportunidad Que tuve de ver Las películas Halloween En el cine Y fue interesante Porque una mezcla De la utilidad De las películas viejas Con la violencia De las películas marcas La violencia Y todavía los efectos Porque ya es Un año más adelantado Y ya se pudo hacer Más cosas con el cine Claro Pero igual de Tenebrosa que las demás Claro Yo le recomiendo Esta franquicia A cualquier persona Que le guste La película de slasher Y la película de terror Pero recuérdense Que es ficticio No es real No es real Gracias.